Pues bueno, y el famoso muro del señor Donald Trump, que construyó, bueno, a medias, que pretendía evitar la llegada de inmigrantes en la realidad, fue un grave problema para los pueblos originarios de la zona y, por supuesto, para el medio ambiente. El muro fronterizo se construyó en zonas tan remotas, donde es prácticamente imposible que llegue el ser humano. El pretexto para levantar el monstruo de acero y concreto de más de nueve metros de altura era detener la migración ilegal, el trasiego de drogas y el tráfico de armas. Los patrones migratorios que han estado sucediendo no han cambiado, ¿no? Hemos encontrado a los registros que se tienen, tenemos los mismos números de migrantes que había antes de la construcción del muro. En cambio, los impactos fueron para las costumbres y las tradiciones de los pueblos originarios, así como para la vida silvestre, que muere sin agua ni alimento y que vio interrumpidos sus ciclos biológicos. Esa gente sigue trabajando y a nosotros nos coartaron parte de nuestro territorio. Pararon otras cosas en cuestión de mi comunidad, de mi pueblo. Pararon cultura, pararon tradición, pararon la flor y la fauna. Que para nosotros los animales, ah, viene el venado, que se vengan porque pues vienen a tomar agua. Eso era. Ante esta realidad, el llamado es a que el gobierno de México haga pública su condena al muro y presione para que Estados Unidos realice trabajos de mitigación. Hay un silencio total por parte del gobierno mexicano por la construcción del muro, a pesar de los daños que ha causado en ambos lados de la frontera. México, necesitas hablar, no solo por la pared, sino por tu gente. Tu gente, tu gente, mi gente. Y es que en privado y por exigencia de la UNESCO, México entregó el pasado 1 de febrero un reporte donde reconoce severas afectaciones a la reserva de la biosfera alpinacate y gran desierto de altar como patrimonio de la humanidad en vida silvestre, ecosistemas y territorio. Por ejemplo, en el caso del berrendo sonorense, especie en peligro de extinción que corría libremente entre Sonora y Arizona, los registros en caminos de tierra cayeron de 26 ejemplares en 2019 a solo dos en 2021. El gobierno mexicano advierte que el principal impacto del muro es en la conectividad. Establece que el efecto que tendrá sobre la flora y la fauna no será inmediato y en especies como el borrego cimarrón que cuentan con una larga expectativa de vida podría tomar un año en hacerse evidente. Cuando uno piensa en el desierto a veces piensa que no hay tanta vida pero pues el desierto de Sonora es el desierto más biodiverso del mundo y tenemos una gran cantidad de especies que son endémicas de esta área. La lucha es que estas especies se puedan mover como lo han hecho por miles de años. Además, México alerta sobre el riesgo de destrucción de sitios sagrados, celebraciones religiosas y rutas ancestrales del pueblo tojono o dam. Anteriormente había entradas y salidas donde las personas mayores que venían, por decirlo así, de Cels, de Topagua, de San Simón, a México, pues ellos cruzaban por sus caminos tradicionales, no tenían ningún problema. El muro fronterizo un antes y un después. La diferencia entre vivir o morir en el desierto de Sonora. Me siento que es importante para nuestras generaciones joven saber que, especialmente como mujeres, podemos venir juntos. Como mujeres, podemos venir juntos para curar a nuestra gente y para encorajar a nuestra gente para tener un mejor futuro. En la cámara, Julio Cajero, para imagen. Ernesto Méndez.